Bien, ahora vamos a hablar, nos vamos a salir de hablar del Argentina y vamos a hablar del mundo. Y para ello está con nosotros Lucía Díaz, la saludamos. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Héctor, hola a todos, muy buenas noches. Bueno, como bien lo decías, vamos a hablar del mundo y atado a lo que mencionabas recién, las vacunas que son tan importantes y que sigue realizándose aquí el proceso de vacunación a muy buen ritmo desde noviembre del año pasado, que comenzaron a darse las primeras dosis, pero en Europa, en otra parte del mundo, se vive una realidad muy diferente y tiene que ver precisamente con lo que llaman algunos la pandemia de los no vacunados, porque son quienes están poniendo en riesgo a la población y quienes están invitando de alguna manera a los gobiernos a imponer restricciones cada vez más duras. Una forma esta, Héctor, que tienen los gobiernos de los distintos países de presionar a aquellos que por alguna razón decidieron no vacunarse. Y tenemos algunos datos que arroja la Organización Mundial de la Salud en la primera semana de noviembre, un relevamiento que hicieron del 8 al 14 de noviembre. Vemos allí en la placa el dato de los países con mayor cantidad de contagios, los que están más complicados y son los que tienen menos cantidad de personas vacunadas y las que impusieron restricciones más leves. Sí, per cápita, digamos, Rusia es mucho más grande que el resto de los países en cantidad de habitantes, pero son los que tienen la vacuna, Lucía. Claro, no tiene que ver con una cuestión de insumos, eso está claro. Tienen la vacuna, de hecho, la mayoría de los países europeos tuvieron la vacuna mucho antes que nosotros, tuvieron la posibilidad de empezar a vacunar a la población mucho tiempo antes, eso generó aquí en la Argentina, recordás, algunos debates, algunas críticas, sin embargo hoy la situación de Argentina y de los países de América del Sur es totalmente diferente, porque aquí el porcentaje de vacunación es realmente muy alto. Y otra plaquita que tenemos también, Héctor, indica la cantidad de muertes, es este fatídico ranking que hace la Organización Mundial de la Salud en torno a los países que están en mayor cantidad de muertos. Vemos ahí a Rusia, Ucrania, hemos hablado aquí de Ucrania y de Rumania especialmente, nos tomamos... ¿Esto es últimas 24 horas, Lucía? Esto no, esto tiene que ver con este periodo. Periodo, ah, que se denomina la quinta ola. Sí, del 8 al 14 de noviembre. Ucrania, Rumania, Bulgaria, Polonia, Alemania. Alemania, fíjate que siendo el país que tiene menos cantidad de muertos, por supuesto esto es relativo a la población de cada país, sin embargo es uno de los países que ya hace algunas semanas comenzó a aplicar restricciones muy severas. Y los ciudadanos están a la espera de los nuevos anuncios porque aparentemente se viene el confinamiento total y esto sabemos lo que significa a nivel económico. La mayoría de los países todavía están tratando de recuperarse de lo que ha significado el cierre total en aquella primera ola y todo esto tiene que ver, dicen los analistas, los especialistas, los infectólogos consultados al respecto, con la relajación de las medidas, Héctor, porque recordemos que en estos países es los primeros lugares donde por ejemplo dejó de ser obligatorio el uso de barbijos en las escuelas, en los espacios públicos, en primera medida en los espacios al aire libre y esto ha generado, sumado a la falta de vacunación más la falta de medidas de control que se disparen los casos y estima la Organización Mundial de la Salud que en los próximos meses vamos a estar hablando, si no se toman medidas severas por parte del gobierno, de medio millón de personas fallecidas en Europa producto del COVID. No aparecen estas plaquitas que vimos recién, por ejemplo, Italia, que es un país que al igual que Francia impuso esta especie de pasaporte verde, carnet verde, para que los ciudadanos pudieran circular. Esto por supuesto le valió muchas críticas al gobierno, pero por unanimidad en el Parlamento se decidió que el acceso va a ser reservado para quienes no estén vacunados y esta es otra forma de ejercer presión sobre estos ciudadanos. Los ciudadanos que no se pusieron la vacuna, Héctor, van a tener un pase especial que solo les va a permitir tomar el transporte público y ir a los lugares de trabajo constatando un test que diga que tienen COVID negativo. El resto de las personas van a poder hacer vida normal dentro de las normativas vigentes porque por supuesto hay cuestiones que no se han flexibilizado, pero van a poder ir al teatro, a bares, al cine y demás. Y aquellos que no se pusieron la vacuna van a tener una actividad social prácticamente nula. Solamente se les va a dar la posibilidad de, constatando que dieron en el test negativo, ir a trabajar y movilizarse en el transporte público. Esto por supuesto generó muchas protestas, pero hay una decisión por parte del gobierno de castigar de alguna manera a aquellos que decidieron no vacunarse y de premiar a los que se colocaron la vacuna. Y esto es lo que están analizando los gobernadores de las distintas regiones de Italia porque se reunieron con las máximas autoridades del país justamente en la jornada de hoy para determinar qué es lo que va a ocurrir a partir del 6 de diciembre, Héctor, entra en vigencia este pasaporte verde en Italia. Ahora, los no vacunados, tanto en Italia como en Francia, como en la propia Inglaterra, tampoco son tan bajos porque estamos hablando de un porcentual por arriba del 75%, o sea que los vacunados son bastante similares a nosotros. Esa creencia nosotros en la Argentina de que nosotros tenemos más vacunados, a tener cuidado porque el porcentual de vacunados es similar, Lucía. Bueno, otro de los países, como bien decías vos, que tiene un buen porcentaje de vacunación y que ha tenido una cantidad de muertes mínima, tenemos que decir, respecto al resto de los países a nivel global, es Nueva Zelanda, que desde el principio se propuso ser muy estricto con las medidas y esto le permitió tener un número bajo de contagios y de fallecimientos. Sin embargo, las autoridades de Nueva Zelanda han anunciado que a partir de hoy se cierran las fronteras para el ingreso de extranjeros al país y esto va a ser hasta el mes de abril. En abril, a mediados de abril, recién, teniendo en cuenta, por supuesto, el contexto de ese momento, que es lo que esté pasando, es que se va a empezar a habilitar para algunos países, dependiendo de dónde viene el viajero, se les va a permitir ingresar. Por lo pronto, el gobierno dijo, a partir de este momento se cierra las fronteras, no entra nadie, los residentes neozelandeses que están en otros lugares, en otras partes del mundo, van a poder ingresar, aquellos que están en Australia a partir de enero y el resto con algunas restricciones a partir del día 13 de febrero. Pero se pusieron muy severos con las medidas, siendo uno de los países que menos casos tiene. Es que hay que tener en cuenta también que viene el evento cristiano más importante del año y atado a esto, Merkel también en Alemania está muy preocupada y entiende que para Navidad van a tener que cerrar. Exactamente, bueno, la situación de la Navidad en Alemania y en Italia es diferente porque el contexto de los países es diferente, pero Alemania ya prácticamente que ha confirmado que se suspenden todo tipo de festividades navideñas y en el caso de Italia lo que dicen es que quieren salvar la Navidad y por eso toman ahora este tipo de decisiones. La Federación de Fútbol Italiana ha pedido al gobierno que vacune a los jugadores porque los jugadores de fútbol no son esenciales, no han sido vacunados en su totalidad y algunos vienen de otros países y tienen estas vacunas que todavía tienen cierta resistencia, recordé que lo hablamos la última vez en este país. Nos vamos ahora Héctor a la República Checa donde la situación es alarmante y por lo tanto el gobierno anunció en la jornada de hoy que a partir de este momento y por 30 días hay una situación extrema de confinamiento en este país porque el número de casos ascendió, por supuesto la atención de salud está muy saturada y esto ha generado que el gobierno tome estas decisiones, esto que se va repitiendo en distintos países. Portugal también tomó medidas estrictas respecto de lo que es circulación y sobre todo tiene que ver con los no vacunados. A eso apuntan las autoridades a nivel global en los países europeos, tratar de alguna manera incentivar, aunque sea con esta presión, a las personas que no se vacunaron a que finalmente lo hagan. Y algo que trascendió en los últimos días Héctor y que realmente llama la atención lo que está ocurriendo en Países Bajos, donde comenzó a comercializarse una especie de test para contraer el coronavirus. Le juro que creí que era mentira cuando lo vi. No, lamentablemente es verdad y tiene que ver con que en estos países hay un común limbo entre los que se vacunaron, que tienen libertad para movilizarse, porque tienen también esta especie de carnet sanitario, los que no se vacunaron y tienen ciertas restricciones y los que contrajeron la enfermedad que pueden, porque se considera que tienen inmunización, pueden movilizarse al igual que aquellos que tienen la vacuna. Pero no se quieren poner la vacuna con el virus muerto, pero sí con el virus vivo. Exactamente. Lo que se hace es adquirir, por supuesto que tiene un costo económico, un kit donde se inyectan el virus y esto viene con una especie de test de antígeno para comprobar que efectivamente contrajiste la enfermedad, bueno, por supuesto, una vez queda positivo, se tiene que hacer el aislamiento y demás, pero esto con el riesgo de que tu organismo no lo tolere. Pero con eso ellos, si sortean todos bien, logran el pase libre sin haberse vacunado, pero se inyectaron el virus. Es una locura. Es una locura, pero esto Héctor da cuenta de la ausencia del Estado. Y en estos países en donde el Estado no ha estado presente con tantas restricciones, es precisamente donde se han dado todas estas situaciones que han generado que hoy Europa esté en una cuarta ola que lamentablemente tiene cifras escalofriadas. Lucía, me tomo un minuto más para preguntarte con las vacunas de tus hijos y te digo por qué. ¿Cómo van tus hijos? ¿Ya llegó la segunda dosis para ellos? Sí, ya están todos vacunados con el esquema completo. Bueno, porque acá la preocupación y acá está el por qué la pregunta. Cuatro de cada diez chicos entre 3 y 17 años en la Argentina que ya cumplimentaron el tiempo perentorio de la primera dosis no se han colocado la segunda. El 40% no ha ido por la segunda dosis y esto preocupa. Claro, hay una relajación en ese sentido, pero es importante porque hay un periodo en el cual se debe adquirir esta vacuna. Así que bueno, aprovechamos esta aclaración que vos hacés, este dato que llama la atención para pedirle a los papás que lleven a los chicos a recibir la segunda dosis. No hay la congestión en el vacunatorio de aquella primera etapa. Recordás que acá mostramos larguísimas colas, ahora es cuestión de unos segundos. Muy rápido, el personal está preparado para tratar con los niños. Así que bueno, hacemos este llamado de atención para chequear correos electrónicos donde llegue el aviso y finalmente llegarse a recibir la segunda dosis. Gracias Lucía.